Madrid, julio de 2003. Salir. Salir, marcharme, decir «basta, me voy». Me voy, sí, como quien se sale del cine cuando le aburre la película. Pero ¿cómo te vas a ir? Si no eres una espectadora, si eres la protagonista. ¿Quién? ¿Esa? No puede ser. ¿Yo? ¿Esa maruja de chaleado osado? Con mechas rubias, uñas pintadas, sandalias de tacón, batiendo palmas y coreando con una payasa y diez niños sentados en el suelo. Plis, plas, peluchita y nada más. La mamá, como Dios manda, acogiendo con una obsequiosa sonrisa a las mamás y papás de los compañeritos de escuela. ¿A qué hora venimos a buscarlos? A las ocho está bien. Ánimo, solo tres horas. Decirle a Etienne, ¿te acuerdas de esa frase que me dijiste anteayer? Pues aquí tienes la respuesta, me voy. Cojo las llaves del coche y blam, portazo. La familia perfecta en su chaleado osado, con todos sus accesorios, jardín, garaje, chimenea y los autómatas. El papá de sienes plateadas, ejecutivo agresivo de lunes a viernes, bonachón el fin de semana, filmando enternecido el cumpleaños con su cámara de vídeo último modelo. «Sois de anuncio», me dijo una vez Silvia riéndose. «Qué felices fuimos con Sonny. Coca-Cola, la chispa de la vida. La mamá sirviendo Coca-Cola y Fantas en vasitos de papel con dibujitos, sacando el pastel de chocolate con las cuatro velitas, intentando no pensar en la frase de Etienne anteayer, y el nene y la nena, rubios y de ojos azules, a juego con el chalé. Los deben de haber comprado en la misma tienda que los muebles». «No me lo puedo creer», murmuraba mi otro yo, sardónico, sentado en el patio de butacas. «¿Pero qué película tan mala? Y encima ha sido carísima de producir. Anteayer te pasaron la factura, figúrate. Un chalet de trescientos metros cuadrados, más garaje y jardín en el mismo Madrid. Pero qué malos actores todos, el papá y la mamá, mecánicos e inexpresivos. ¿Son así de bobos o es que tienen la cabeza en otra parte?». Yo desde luego la tenía en otra parte. En una buhardilla del centro, con luz de velas, con áreas de ópera. Me vengaba de la frase de Etienne recordando la noche anterior. La buhardilla, Carlos, sus labios, sus manos. Pero esa otra frase, la frase de Carlos. No, no quiero pensarlo ahora. Ah, si todos esos idiotas pudieran ver las imágenes que me pasan por la cabeza, mientras aplaudo bobamente los juegos de manos de esta boba. Nada por aquí, nada por allá, dónde está el naipe, la bolita, el pañuelo. Y coreo sus bobas canciones. La boba peluchita. La chica delgada con vaqueros y cara de mosquita muerta, que llegó con una maleta. Nos pidió un baño con un buen espejo, bien iluminado. Y en cuanto salió, con la cara pintada de blanco, peluca verde, camiseta amarilla, enorme pantalón a cuadros con tirantes, zapatones y nariz roja de plástico, mientras empezaba a sonar el timbre con las mamás y papás llegando, nos acorraló en el office, exigiendo el pago por adelantado. La noche anterior, una hora de libertad clandestina. La penumbra, el sabor del alcohol, una irrealidad leve e irisada, una vaguedad dulce. La mano de Carlos en la cremallera de mi vestido, la urgencia. Y ahora aquí batiendo palmas, rítmicamente, balanceándonos a derecha e izquierda, al unísono, bajo la feroz dirección de peluchita. No nos dio tiempo ni a llegar a la cama. Follamos en el suelo. A las doce tenía que irme, volver al chaleado osado, volver a ser mamá maruja de lujo, junto a papá que duerme como un niño más. Siempre está durmiendo cuando yo llego a la cama, desde hace meses. Quizá lo finge. O quizá ahora, después de haber soltado el veneno que me escupió anteayer, duerme de verdad, relajado. Plis, plas, peluchita y nada más. Anoche película X y hoy los teletubbies. Vamos, me tendría que reír. ¿Qué hago yo aquí? Me he quedado hasta ahora por saber si iba en serio o era una parodia. La familia feliz en el chaleado osado. Parece una parodia, pero sin gracia. Es que no tengo por qué aguantar más. Esta película me aburre. No tiene interés. Me voy. Así de simple. ¿Cómo simple? ¿Cómo me voy a ir, si esta es mi vida?